Me llamo David Antonio Tabor de Vega, tengo 35 años, específicamente en el 2007, como en abril aproximadamente, en el batallón de Malagana de Oliva, había un asado de un personal de Infantes de Marina Profesionales, ahí descubrí mi talento en ese momento. Lo que yo voy a realizar, el talento que voy a hacer aquí, es único. Todas las metas que me han propuesto desde pequeños, hasta el momento, gracias a Dios, lo he logrado. Y si he llegado hasta el momento, hasta el día de hoy, mi meta, si Dios quiere, se va a cumplir. ¿Cuál es tu talento? El único destapador humano que hay en el planeta Tierra. ¿Estapador humano? Sí, señorita. Bueno, bienvenido a Colombia Tiene Talento, y pues, bienvenido al destapador humano. Yo quiero ver cómo se hace destapar con la boca. ¿Ves las tapitas como en calle? ¿Qué? ¿Ves la cabeza de una borrachera, güey? ¿Qué te quedan todos? ¿Cuántas botellas había ahí? ¡Sesenta! ¡Guau! El tiempo, el tiempo que tenemos para acá, presentación 2, son dos minutos, sobró tiempo. O sea, fue un minuto o algo. Venga, Santiago, ya que está ahí, ¿por qué no hace una competencia con David, usted con un destapador? Ah, sí, sí, listo, listo. Manual. Claro. A ver, ¿quién destapa más botellas más rápido? Bueno, cuando me digan. ¿Quién vota por Santiago? ¿Por David? David, tenés aquí una barra bastante grande. Así que... ¿Cuántas botellas? ¿Cinco y cinco? Cinco, cinco. Listo. Bueno, vamos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Cuálta, cuálta! ¡Cuálta, cuálta, par! ¿Cuálta le quedaron? Un segundo por botella. Ese es lo aproximado. Cómelo en un segundo. Eres una... Muchas gracias, Santiago. ¡Un aplauso para Santiago! Venga, David. Yo le tengo una preguntita. ¿Qué récord tienes en este momento? ¿Cuántas puedes destapar? Establecer un récord. ¿Ahorita? Sí. 500 botellas. ¿En cuánto tiempo? En aproximadamente menos de 20 minutos, aproximadamente. Aquí estamos buscando talentos que sean un espectáculo, que valgan 500 millones de pesos. No sé, y no sé si ustedes están de acuerdo, qué tanto puede evolucionar este show como un gran show de 500 millones de pesos. Pero lo que a mí sí me parece interesante, por lo menos, es verlo batir su propio récord. A pesar de que reconozco tu habilidad, para mí es un no. Yo sí quiero, yo, yo quiero premiar la recursividad, el talento y la autenticidad. Creo que este, este acto es único y te voy a dar un sí. Correcto, me parece interesante. Y hay que romper récords de vez en cuando. Vamos a romper tu récord, ¿vale? Bienvenido a Colombia, a Ciudad de Talos. Bienvenido. Gracias. Gracias al público. Gracias a ti por venir. Gracias. Muy bien, pasó. Gracias a Dios y al público y a la gente positiva que está aquí.